Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy me vais a ver diferente en la introducción que en el resto del vídeo y es porque he grabado el vídeo haul que vais a ver a continuación, pero lo grabé hace unos días y pensaba que había grabado la intro, pero cuando fui a editar el vídeo me encontré con que la intro no la tenía, entonces pues les he pedido que volver a grabar. Y pues nada, espero que tengáis muchísimas ganas de ver cositas nuevas porque es lo que vais a ver en este vídeo. Se trata de productos, algunos así de peluquería profesional, otros de Primor, de Jabonarium, en fin, cositas varias que espero que tengáis muchas ganas y os quedéis a seguir viendo este vídeo. Vamos a comenzar y os voy a contar los productos de peluquería que tengo que enseñaros. Bueno, se trata de una espuma y una laca. Hace tiempo yo no utilizaba laca, vamos, prácticamente yo no utilizo laca, solo utilizo espuma puesto que tengo el pelo rizado. Pero cuando tengo que utilizar laca, pues recurría casi siempre a la de Mercadona y en este caso pues he querido variar y utilizar una pues de más profesional, más de peluquería y como mi amiga tiene productos de peluquería, pues he recurrido a ella y le he pedido estas de TAE. Es de la marca TAE, como digo, y es la Keratin Gold Satin. Es laca capilar de fijación un 3, ¿vale? Tenemos la extra fuerte y la fuerte. Yo para lo que la utilizo es para cuando me aliso el pelo, pues para darle como un toque con las manos para que no se me ensucie demasiado. Y bueno, pues utilizo esta que me ha salido a 15 euros el bote de 500, o sea, 400 mililitros. Creo que está bien porque yo la verdad es que ya os digo, no le voy a dar mucho uso, pero sé que Javi de vez en cuando, cuando se peina, pues sí que se echa una poquita y pues nada, esto sería una de las cositas que tengo que enseñaros. Bueno, por otro lado, lo que sí que utilizo es la espuma y pues quería utilizar una más buena puesto que me la pongo prácticamente a diario. Si no a diario, un día sí y un día no. Y he utilizado esta, o sea, voy a utilizar, le he pedido a mi misma amiga esta que os contaba, era la laca, esta de Sbarcof Profesional, que es la Silouete, la Pure Formula Invisible Hall. Es una espuma de un acabado ultra fuerte, parece ser. No sé si la vais a ver bien con el fondo, pero bueno. Es esta, ¿vale? Y no la he usado todavía porque estaba terminando una de... Una que me compré, es de la marca... No sé, os pondré una fotillo por aquí, ¿vale? Para que la veáis. Y bueno, me ha gustado porque también lleva queratina y creo que esta... Esta no. Lo que lleva queratina es la laca. Pero bueno, me ha salido por los 12-13 euros más o menos, ¿vale? Y esto lleva 200 mililitros. Sé que puede ser un bote pequeño, pero bueno, ya iré viendo a ver si me conviene o no. Porque ya os digo, para utilizarlo diariamente, no sé yo hasta qué punto este bote me va a convenir con el precio y tal. Pero bueno, ya iremos viendo y si no, pues ya volveré a cambiar. Si me gusta o me encanta, pues lo mismo si la compro. Ya depende, ya os digo. Vamos a pasar al tema Primor, ¿vale? Primor compré, pues digamos, básicos que suelo utilizar. Entre ellos, este aceite de almendras. Se me estaba terminando el mío de Jabonarium, de la web Jabonarium, que lo compré hace un mes o cosa así. Y bueno, el aceite de almendras en mi casa no puede faltar porque lo utilizo, pues prácticamente para todo. Tanto para desmaquillarme los ojos, porque además fortalecemos las pestañas. Un tip que ahí os doy. Otro tip que os doy es para hacerme esfoliantes caseros para el cuerpo. En fin, lo utilizo prácticamente para todo, ya os digo. Para el cuerpo, cuando me salgo de la ducha a hidratarlo, en fin. Entonces, pues no me convenía quizás el bote que tenía en uso, que era de 250 mililitros. Y pues se me ha terminado bastante rápido. Entonces quise ir a Primor a ver, pues, qué formato podía convenirme más. Y en este caso, pues este es de medio litro, ¿vale? Tiene 500 mililitros y me salió a 5,99, ¿vale? Que lo tenéis por ahí. Entonces, pues yo creo que este formato puede que... No me cojo el de litro porque pienso que a lo mejor se me va a enranciar. Pero en este caso, yo creo que el de medio litro me va a ir genial. Porque ya os digo, lo utilizo bastante. Y este es de la marca General Health Foods. Está así con las cosas de Arganour, de, vamos, las cosas naturales de Primor. Y pues creo que puede ir bastante bien, ya os contaré. Hablando de cosas naturales, pues ya os enseño que me pillé de la marca Arganour. Este aceite esencial de citronela. Porque, bueno, tengo un botecito de Mercadona. Que es de citronela, pero que huele a limón. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Pero, bueno, en este caso, yo la verdad es que el olor lo soporto. Que no es poco. Pero había pensado que, bueno, ese botecito me lo compré el año pasado. Y la verdad es que fue a finales de verano. Entonces, pues me ha dado prácticamente hasta empezar este año. Lo estoy terminando. Me queda como un culín. Y había pensado, pues, que con agua mineral, utilizando agua mineral, o incluso agua destilada. Lo que pasa es que como el agua destilada no es demasiado buena para la piel. O eso, o eso, me han dicho a mí. Pues con agua mineral y una gotita de citronela. Otros tips que os estoy dando. Pues, me puedo hacer ese mismo producto. Pero en este caso voy a tener para más veces. Porque tengo el aceite de citronela. Que es lo que me va a hacer que los mosquitos, pues, no me piquen. O no me piquen tanto. Porque es que a mí los mosquitos no me pican, me devoran. ¿Vale? O sea que, este se supone que es 100% puro. Trae 15 mililitros y me costó 4,99. Y ya os digo, es un botecito bastante apañado. Que poniéndole a lo mejor 10, 15 gotas al botecito que os digo de Mercadona. Porque lo pienso rellenar. Pues, me puedo hacer un producto de estos totalmente casero. Que me va a hacer el mismo apaño que el que tengo en uso. Este es el que os digo. ¿Vale? Y es, pues, eso. Es un botecito de aceite esencial de citronela. Que ya os contaré también. Y si es necesario, pues, hago un vídeo de cómo lo hago. Si queréis y todo eso. ¿Vale? Y, por último, en Primor, pues, quería reponer el ambientador que tengo en los armarios y en el coche. Que son de la marca de Fruit Company. La verdad es que me encantan. Entre ellos, bueno, estos son los de armario. Que lo he cogido en esta ocasión de fresa y nata. En la ocasión pasada tenía el de mango. Que es este de aquí. Que, bueno, este es el que he quitado. Y estos son, pues, los que voy a poner ahora. Que no los he puesto todavía por enseñároslo. Y en este caso, pues, ya os digo, de fresa y nata. Y cada uno sale por un euro. Bueno, quiero ir a coger un par de ellos más para los demás armarios. Pero, bueno, en principio cogí dos. Este y este de lo mismo. Porque eran los que había en ese momento. Y del coche me he cogido estos dos. Para cada uno de los coches que tenemos. ¿Vale? O este para uno y este para otro. En fin. Ya los ambientadores de coche salen a 1,99. Y os tengo que decir que la fragancia dura muchísimo. Incluso cuando el bote ya se ha terminado. Podéis dejar un par de semanillas más el ambientador. Que os sigue perfumando el coche de la misma manera. Así que está súper bien. Ya os digo, cuesta 1,99. Por 2 euros. Están genial. Este es de frutos rojos. Que pone juntos siempre. Es mejor. Ahí podéis ver que es de frutos rojos. Aquí abajo. Y este es de manzana verde. Que pone no pienso madurar. Son la mar de cookies. Tanto los mensajes como los packagings. Y bueno. Eso por otro lado. Hice un pedido a Amazon. Porque llevo viendo unos polvos para sellar el rostro. Desde hace... Vamos, prácticamente desde que me abrí el canal. Y tenía un montón de ganas de cogérmelo. Entonces, pues nada. He hecho el pedido y me los he pillado. Y son los polvos RCMA. El RCMI. Como lo suelen llamar. No color powder. Y en este caso, pues este pedazo de bote. Eso sí. Son carillos. Porque bueno, creo que hay otras webs que los tienen más baratos. Pero en Amazon salen por 23 euros. ¿Vale? 23 euros más o menos aproximadamente. Con los gastos de envío, sí. Unos 23, 25 euros. Más o menos. Pero aquí tenemos polvos para un montón de tiempo. Es decir, para años. Yo este poquito que habéis gastado, porque venía lleno hasta los bordes. Pues este poquito lo tengo depotado en un botecito de polvo. Porque en este caso, trae lo que es la apertura. ¿Vale? Pero no tenemos como disponer el producto. Y yo lo he echado en este botecito de polvo de Oriflame. Que lo terminé hace ya tiempo. Lo he lavado bien y lo he secado bien. Y aquí lo he metido. Son los que llevo hoy, tanto en la ojera como en la zona T. Que son las zonas que yo me suelo sellar del rostro. Porque es donde más me salen brillos al cabo del día. Y tengo que decir que son hiper finos. Sellan las zonas súper bien. Sin resecar, sin acartonar. En fin, en principio, desde que los tengo, que era una semana o un par de ellas. Los utilizo sin parar. Y me encantan. Porque yo tenía algunos polvos que me acartonaban un poquito la zona de la ojera. Y en este caso, pues nada. Además deja la zona súper sedosa. Nos refina un poquito los poros. Así que, chapo. Así que merece la pena, la verdad, invertir en ellos. Porque nos van a durar mucho tiempo. Y si nos dan este acabado, pues genial. Os cuento que tengo cositas también de Mercadona y de la web Jabonarium. De la web Jabonarium me pillé solo un par de hidrolatos para el tema de hacerme mis tónicos caseros y esas cosillas. Y un aceite esencial que me hacía falta porque íbamos a hacerle, que ya se lo hemos hecho, un producto casero a los gordos. A las mascotas, ¿vale? Para el tema de mosquitos, garrapatas, en fin, de insectillos que puedan coger este verano. Que si queréis que os dé la idea y os haga un vídeo hablando de este producto, pues por supuesto dejádmelo en un comentario. Dadme me gusta, lo que queráis, ¿vale? Y os lo hago yo encantado. El aceite esencial que me pillé fue el aceite esencial de geranio, que utilizamos junto a otro aceite esencial y algún que otro productillo más. Y la verdad es que se lo estamos echando y va súper bien. De momento, muy bien. El aceite esencial de geranio, bueno, es un aceite esencial que dice que es tónico, que es astringente, hemostático, antiséptico, cicatrizante, analgésico, repelente de insectos, diurético, antidepresivo, estimulante de la corteza suprarrenal, equilibrante, hormonal, desinfectante y cicatrizante. O sea que tiene un montón de propiedades y, pues ya os digo, está muy bien. Este concretamente, si no recuerdo mal, trae 30 mililitros, 15 o 30 mililitros, no sé exactamente. Y me salió por unos 5,30 euros, más o menos. No es barato, pero también tenéis que tener en cuenta que con gotas tenemos más que suficiente que nos va a durar bastante tiempo. Y bueno, pues por último de jabonarium, como he dicho, me cogí los hidrolatos, que en este caso me cogí el agua de azahar, que yo, bueno, pues lo pulverizo en la piel y listo. Y el de acciano bio. Había oído un montón hablar sobre el acciano. De hecho, Garnier sacó una gama bio de acciano, que está indicado sobre todo para pieles grasas. Y me estoy enrollando en este vídeo lo más grande. Pero bueno, espero que así os enteréis un poquito mejor y os sirva. Pues eso, que el acciano blanco, pues está más indicado para pieles grasas o mixtas. Y este, bueno, pues nos dice que sirve para aliviar y reparar los ojos cansados. Sobre todo eso me llamó mucho la atención. Hinchados e irritados. Tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y calmantes. Gracias a las antocianinas que contiene, es un buen antiinflamatorio para bolsas y ojeras. Está obtenido por destilación por vapor y es de agricultura ecológica. O sea que, bueno, que nos lo ponemos como tónico y nos ayuda, pues eso, a equilibrar un poco la piel grasa. Nos ayuda con las bolsas y las ojeras, un poquito como a reducirlas. En fin, cuando lo pruebe, que todavía ni lo he abierto, os contaré. Porque estoy terminando otros tónicos que tengo, ¿vale? Y ya os iré diciendo. Y, bueno, pues el agua de azahar nos dice que es muy aromático, que está indicado para todo tipo de pieles. Sobre todo para las delicadas, grasas y sensibles. Es un excelente regenerador de la piel, con un suave y exquisito aroma y un buen tónico desmaquillante. Y estimulante que regula la secreción sebácea. Es decir, que incluso lo podemos utilizar para hacernos nuestro desmaquillante casero. Que podemos, bueno, ya os contaré porque creo que voy a hacer un vídeo enseñando, pues bueno, cómo hago un tónico casero y un desmaquillante casero también, ¿vale? Si os interesa, genial. Y bueno, por último, dos pedidillos más y terminamos. Bueno, en el caso de Mercadona me cogí de la nueva gama de esmaltes que han puesto recientemente. Un par de ellos, en este caso son estos de aquí, ¿vale? Que son los tonos, se supone que la gama se llama Nutritivo Más Color. Que esta, ya no sé si lo vais a poder ver. Porque, bueno, la luminosidad aquí, madre mía. En este caso, bueno, los dos son de la misma gama. Uno es como verde menta o verde agua, como queráis llamarlo. Y el otro es azul celeste, precioso los dos. Son los que llevo en las manos hoy. Que me los he puesto a conciencia para que los podáis ver. Vale, en estos dos de aquí llevo el verde menta y en los dos de aquí y en el gordito el celeste. Y ya os digo, son preciosos. El tema del cepillito del esmalte es tal que así. Vale, que no le hayan los pardos. Y ya os digo, los tonos son muy muy bonitos. Los enseñé por Instagram y la gente me preguntaba por el tono. Y ya os digo, el verde menta es el número 875, ¿vale? Y el celeste es el 876. Es decir, que son correspondientes. Y es que me quiero hacer con colores más... Pues que no tengo, ¿vale? Porque es que siempre me compro esmaltes de la misma gama de tonalidades. Y tengo como tropecientos frambuesas, tropecientos fucsias, tropecientos rojos. Y bueno, pues quiero hacerme con colores que no tengo y que me llaman más la atención. En plan de que son nuevos e innovadores, digamos, ¿no? Y ya también de Mercadona, pues me estuve mirando las diademas para la cabeza. Y en este caso, pues me pillé esta de aquí, así de lunares. Que ahora, como estamos en feria aquí en Granada, pues me viene de lujo. Y ya por último, bueno, los esmaltes salieron a 1,50, creo recordar. O 1,95. No llegaban a 2 euros cada uno. Y la banda de la cabeza, no creo, no sé si fueron 3 euros, más o menos. Aproximadamente también. Y bueno, ya os cuento que recibí un paquetito de Sandra, de una compi de Instagram, que aunque no nos conocemos personalmente, somos, vamos, como familia, como hermana. Porque nos llevamos súper bien y, bueno, hablamos diariamente. Y ella, pues, distribuye la marca de Essence, ¿vale? No Essence, sino Essence, terminado en NS. Y es una marca nueva que yo, pues, he visto bastante por redes sociales, por Instagram, sobre todo. Y me llamaba la atención, pues, una gama, un par de gamas. Entre ellas la de Calostrum, que es la de Calostrum. Y la esencia, es decir, los perfumes, aromas, fragancias. Y sobre todo también la de Aloe Vera. Pero bueno, en este caso ya me ha mandado una de la cama y un par de fragancias en muestra todo para que lo pruebe. Las muestras que me ha mandado son una de ellas que yo le pedí, que fue la mía. Y otra más para Javi, para mi pareja. Y para que podamos compararlas, pues, con las originales. En este caso, la de Javi, sí que la tenemos en original. La mía no, pero me gustaría hacerme con ella porque la verdad es que llevo mucho tiempo queriéndola. La mía es la Be Delicius de la Adorna Cara New York. Y la de Javi es la de la One Million, ¿vale? La de Lingote de Oro. Son así. Estas son las muestras, ya os digo. Y bueno, pues yo, vamos para probar. Están geniales. La de Javi, bueno, ya la he olido las dos. La de la Be Delicius de Dona Cara. Huele muy frutal. Es más tipo dulce. Un aroma dulce. Y la de la One Million, como os decía, la tenemos en original. Y huele muy, 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 muy similar. Solo que la de Essence es más... ¿Cómo os digo? Es más flojita. Es decir, no es tan intensa como la original. Sino que tiene como un punto menos de intensidad. Pero huele también bastante parecida. Y por último, pues ya os digo, me mandó esto de aquí. ¿Vale? Que como veis es un paquetito súper cookie. Es que es un amor de niña. Así. ¿Vale? Y aquí dentro están las muestras. Que son... Ya os digo. En este caso me mandó la de las muestras de la gama Colostrum. Que es calostro. Se supone que está hecha a base de calostro vacuno. Dicen que es un tanto por ciento muy bajito para que también las crías puedan beneficiarse de esas propiedades que tiene la leche materna. Entonces, pues aquí os enseño que me mandó, digamos, como parte del tratamiento. Me mandó el gel facial, que en este caso es este, el Milsoa. ¿Vale? Me mandó el tónico, que es este de aquí. Y me mandó la crema de día, que es anti-edad. Entonces, pues nada, lo estaré probando. Y si queréis os hago un vídeo específico para hablaros de esta marca y esta gama. O no sé. Si me gusta y tal, pues ya os iré diciendo también en productos terminados. En fin, ya. Como veamos, ¿no? Bueno, y poco más, os voy a dejar una encuesta por aquí, por las esquinas superiores. No sé si de derecha o izquierda. Para comentaros, porque quiero hablaros sobre mis productos, mis potingues playeros. Tengo, bueno, neceser con todos los productos que yo utilizo para ir a la playa o piscina. Y si, bueno, si queréis que os hable sobre ellos, cuáles son los que utilizo, por qué y todo eso, pues nada, ir corriendo a esa encuesta. Y nada, si os apetece y si la mayoría decís que sí, pues os haré el vídeo. Y si no, pues lo haré por Instagram, porque en Instagram sí que ha respondido la mayoría de la gente que quiere ver esos productos, ¿vale? Así que, bueno, pues creo que no se me olvida nada más. Esto es lo que tengo que contaros en este vídeo, que ya es casi media hora de vídeo. Así que ya sé que sí, me despido porque me vais a matar. Un besote enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chao!